muy buenas soy david meca campeón del mundo de natación les voy a contar un poco cómo es mi yo me quedo en casa una de las cosas que he experimentado es el despertarme un poco más tarde a lo normal al igual que la mayoría de los españoles debe estar haciendo y es que normalmente a las seis de la mañana estoy en pie y ahora pues son las nueve realmente cuando suena el despertador y me encanta me encanta porque sobre todo primero este cochón esta cama que es maravilloso bueno no se ve pero realmente es una de las adquisiciones más espectaculares que he hecho porque descanso muy bien y segundo porque tengo algo en madrid tiene una luz espectacular que no conocía la de las nueve de la mañana además tengo la gran suerte que he estado aprendiendo sobre tecnología también y le digo a mí pues a mi asistente hey google sube el store dormitorio y me lo sube y me lo sube y me acaba de pillar y lo bueno es que se ven estas vistas que os voy a enseñar ahora pues sí soy un privilegiado la verdad de poder disfrutar de ello y qué hago después pues rápidamente después de abrir la ventana y airear un poco la casa pues me voy a hacer un café el momento café de la mañana que tanto necesito y después pues me vengo aquí a mi escritorio que es donde tengo mi ordenador y me pongo al día con todas las cosas pues sí se puede decir que este es el rincón donde me echo más fuerte aquí en mi escritorio en mi ordenador porque además de pasar muchas horas me da cuenta que rindo que rindo un montón porque antes bueno pasaba el día de arriba abajo y ahora estoy más centrado en mis mensajes en organizarme en mis proyectos en mis diseños como arquitecto y disfrutando un poquito disfrutando de ver cómo avanza en el trabajo muchas horas pero sobre todo como decía la informática me estoy haciendo montones de tutoriales y estoy empezando a aprender de cosas que desconocía algo que he descubierto de mi casa y que no sabía es que tengo unos vecinos pues increíbles muy simpáticos con eso de que ahora todos salimos a las 8 de la tarde a plaudir pues me he dado cuenta que bueno que gente espectacular en mi barrio que ni siquiera conocía las plantas he aprovechado estos días que he hecho tan bueno previo pues han crecido entonces he aprovechado un poco para podarlas pues no es el momento ya lo sé pero es igual me ha encantado el cuidarlas y el dejarlas bonitas para ahora cuando venga la primavera que tiren fuerte en mi casa hay bastante sí y otra de las cosas que tampoco falta y que me encanta menos mal que lo hice y que estoy disfrutando un montón son las velas la gente le dio por comprar papel higiénico y yo me pasé comprando velas con lo cual es algo que estoy utilizando un montón y mira aquí por ejemplo esta vela aquí la pongo siempre que estoy viendo la tele y estas otras de aquí están en mi ducha y es lo que bueno cuando me estoy duchando lógicamente pero también las pongo otra de las cosas que he aprendido a hacer es a cocinar bueno a cocinar un poquito mejor que tampoco es demasiado pero por ejemplo me ha atrevido con creo que me encanta y me apetecía un montón ponerle algo de tiempo que es la comida mexicana eso sí súper picante ahí es donde preparo algunas comiditas y si me salen buenas o no pues desde casa se puede ser también muy productivo también he aprendido que que aquellas dos mancuernas que un día me dije para qué te las llevas a casa si tú ya te tiras el día entrenando no te lleves el trabajo a casa pues que ahora están siendo súper productivas aprovecho para dar las gracias a todos los sanitarios las fuerzas de seguridad a cada uno de los trabajadores que lamentablemente no pueden trabajar desde sus hogares y como no las gracias a todos y cada uno de vosotros por ese granito de arena que todos estamos aportando ahora mismo y es que somos un gran equipo y juntos lo conseguiremos